Ahora que nos hemos quedado solos, hablaremos de mugre. Es un pequeño ensayo acerca de la roña. Hace algún tiempo hablamos aquí en este mismo programa de reyes roñosos, hemos contado mucho acerca de cosméticos extravagantes a lo largo de la historia, pero hoy hablaremos de un momento en que el agua era considerada inadecuada para el cuerpo y cómo eso cambió. Los antiguos griegos adoraban el baño, les gustaba andar desnudos. Allí, por ejemplo, gimnasio en realidad quiere decir lugar donde uno anda desnudo. O sea, ahora cambió un poco el significado. Pero gimnasium significaba lugar donde ir desnudo. Y así, desnudo, hacían gimnasia hasta sudar en forma saludable. Y tenían la costumbre de finalizar sus ejercicios diarios con un baño comunal. Eran básicamente unos chapuzones higiénicos. Para ellos bañarse era una cosa ágil, algo que tenía que realizarse con rapidez. Porque en realidad los baños duraderos, los baños lánguidos, se inician en Roma. Nadie se ha bañado jamás con tanta devoción como los romanos. Pero no es ese el tema de hoy. Lo que nos importa contar es que, tiempo después, el cristianismo tuvo una relación oscilante con la limpieza del cuerpo. En sus comienzos se desarrolló la extraña tradición de equiparar la santidad con la suciedad. Cuando santo Tomás Beckett murió en 1170, los que arreglaron su cuerpo destacaron con aprobación que su ropa interior bullía de piojos. A lo largo del periodo medieval, uno de los métodos infalibles para ganarse el honor eterno, consistía en hacer el juramento de no bañarse. Mucha gente peregrinaba a Tierra Santa, pero cuando un monje llamado Godri lo hizo sin mojarse ni una sola vez, se convirtió de forma inevitable en San Godri. Espero, estoy tratando de no interrumpir la charla que hay allá en el fondo. Voy a continuar. En la Edad Media, la propagación de la peste obligó a la gente a replantear su actividad con respecto a la higiene. Pero por desgracia, todo el mundo llegó a una conclusión equivocada. Las mejores mentes del momento coincidieron en que el baño abría los poros de la epidermis y fomentaba que los vapores mortales invadieran el organismo. Entonces, conjeturaron que la mejor política era taponar los poros con suciedad y se formó un sistema de pensamiento en el cual durante los 600 años siguientes la gente dejó de bañarse. Y incluso de mojarse, si podía evitarlo. Dice la crónica. También es prohibir los baños, porque al salir de ellos la carne y el cuerpo son más blandos y los poros están más abiertos, por lo que el vapor apestado puede entrar rápidamente. Tienen razón. Tan desplegada era esa creencia que el que osaba tomar un baño debía cuidarse de cualquier actividad. Salir del agua limpio y poroso era un peligro. Así, con pocos baños, las infecciones pasaron a formar parte de la vida diaria. Los forúnculos eran lo habitual. Los arpullidos y las marcas cutáneas se convirtieron en sucesos rutinarios. La gente pasaba el día rascándose como tantos de nosotros. El malestar era constante y las enfermedades graves, bueno, se aceptaban con resignación. La reina Isabel de Inglaterra se bañaba, sin embargo, fielmente, una vez al mes, lo necesitara o no. Robert Hooke, el científico, se lavaba solamente los pies. En Francia, el rey Luis XIII no se bañó hasta el día de su séptimo cumpleaños, en 1608, y después dejó pasar otros diez añitos. Cuando los europeos empezaron a andar por América, eran tan tremendamente malolientes que los indios no dejaban de comentar cómo apestaban. Nada, sin embargo, les hacía más gracia a los indios americanos que la costumbre europea de sonarse la nariz con un pañuelo y doblarlo cuidadosamente a continuación y volver a guardarlo en el bolsillo. Costumbre que teníamos nosotros hasta ayer no más. Bueno, algunos hasta hoy. El rey Jacobo I nunca se acercaba al agua, excepto para humedecerse los dedos con una servilleta mojada. El onceavo duque de Norfolk se oponía de forma tan violenta al agua y el jabón que sus criados tenían que esperar a que estuviera borracho para darle un fregado. Y el olor del escritor James Boswell se trata... ¿Saben? Boswell es el tipo que escribió sobre el Dr. Johnson, el biógrafo de Johnson, que escribió una biografía casi más larga y más detallada que la misma vida del Dr. Johnson. Bueno, este tipo parece que tenía una roña que antecedía a su mano en el saludo. Pero Boswell no era nada en comparación con su contemporáneo, el marqués d'Argent, que llevó durante tantos años la misma camiseta como Messi. Al fin, cuando le convencieron de que se la quitase, se le había pegado de tal manera el cuerpo que salió acompañada de trozos de piel. La aristócrata Lady Mary Wortley Montagu, una de las primeras grandes viajeras de la historia, iba tan mugrienta que un conocido se le quejó después de estrecharle la mano. Y ella contestó, no sé qué diría usted si hubiera mis pies. La gente estaba tan poco acostumbrada a exponerse al agua en grandes cantidades que la idea les inspiraba pavor. En el siglo XVIII, la forma más fiable de darse un baño era estar loco. Y a veces curaban a los locos con baños, pero eran baños, diría yo, punitivos. Los agarraban a manguerazo durante diez horas. Benjamin Franklin desarrolló la costumbre de tomar baños de aire. El tipo abrió la ventana y se tiraba desnudo ahí. Y nada más. Ahora bien, llegó un momento en que el agua se puso de repente de moda. Primero de un modo medicinal, en 1702, la reina Ana Estuardo acudió a la ciudad de Bath para tratarse la gota, una iniciativa que fomentó la reputación curativa de las aguas de Bath y su prestigio. Aunque el problema de Ana, en realidad, no tenía nada que ver con el agua y sí con su sobrealimentación. Pronto empezaron a aparecer ciudades balneario, ciudades costeras, que todas decían que sus aguas curaban, ponele, la apoplejía, la epilepsia, la catalepsia, el vértigo, intericia, melancolía, hipocondríaco y flatulencia. Excuse me. El pionero más famoso de las curas por agua fue el doctor Richard Russell, que en 1750 escribió en latín un libro sobre las propiedades curativas del agua de mar. El libro de Russell recomendaba el agua de mar como eficaz tratamiento de múltiples trastornos. El problema era que los enfermos no solo tenían que sumergirse en agua de mar, sino además beberla en grandes cantidades. Russell abrió consulta en el pueblo pesquero de la costa de Saxeck y tuvo tanto éxito que el pueblo creció hasta transformarse en Bristol, que es el centro turístico costero más en boga en el mundo en aquel momento. Parece que el doctor Russell fue el inventor del mar, el mar como espacio de placer, digamos. Antes el mar era para navegar, señores, para mirar, para pescar o para ahogarse. Pero no, disfrutar del mar, no se pensaba en eso. El rey inglés Jorge III, que estaba bastante del tomate, buscando privacidad viajó a Waymout, un pueblo muy tranquilito, pero quedó consternado cuando se encontró con miles de adeptos abarrotando la playa a la espera de presenciar su baño. Todos querían ver cómo se bañaba el rey. Al final se metió envuelto en un vestido de sarga de color azul, muy voluminoso. Al final el intendente prohibió ir a verlo al rey. Tobias Mollet, novelista, médico, tenía problemas de pecho, abrió un consultorio en el Mediterráneo y cada día tomaba un baño en las costas de Niza para el asombro de los locales, porque incluso cuando hacía frío se metía el tipo. Escribió un libro, fue un éxito, y fue el que, gracias a él, empezó a hablarse de la Riviera Francesa. Bueno, con el tiempo la gente fue aceptando la idea de que mojarse de vez en cuando no era tan malo, las teorías sobre la higiene personal que habían dominado el mundo durante tanto tiempo empezaron a cambiar. Bueno, pero lavarse, por el solo hecho de ir limpio, eso tardó un poco más, ¿no? En 1788, John Wesley, fundador del metodismo, acuñó la frase, la limpieza nos acerca a la santidad. En tiempos de la gran exposición, bastante más adelante, en 1851 en Londres, las cosas ya estaban cambiando más. Se exhibieron 700 marcas de jabones y perfumes, que revela que había un mercado importante. Digamos, para terminar, que en este ánimo, por fin, de sacarse la mugre, las primeras duchas empezaron a diseñarse para que fueran lo más potentes posible. Al principio eran tan potentes, tan feroces, que los usuarios tenían que protegerse con un gorro para meterse abajo de la ducha, sino querían que el chorro los dejara sin sentido. Te desmayaba el chorro. Y recién después, vinieron nuestros tiempos. En aquel entonces, estábamos lejos de lo de hoy, de los baños compartidos, de las caricias en la bañera, de los besos bajo la ducha, y de las promesas sobre el billet. ¡Un, dos!